Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al episodio número 11 de este modo carramayer con el Borussia Dortmund Empezamos nueva temporada y esto significa muchas ventas y muchos fichajes, bueno muchas Vamos a ver porque tenemos una plantilla super amplia, tenemos una plantilla muy muy, con muchos jugadores realmente, muy amplia Y hay que vender, hay que vender y también hay que confiar en los jóvenes que tenemos en el filial Jóvenes que podemos llegar a fichar también, pero para ello hay que vender bastantes jugadores Y aquí os voy a enseñar a los que tenemos, veis que tenemos una lista bastante amplia, muchos veis que están en cedibles Pero hay unos cuantos que están en transferibles y ya sabéis que también en las series, aparte de intentar hacerlo entretenido y demás Intentamos que sea realista y para ello he añadido a algunos jugadores como Roman Burki Que yo creo que sería bastante realista venderlo el portero, además bastantes me lo habéis recomendado que lo venda y que fiche otro portero Que luego veremos los favoritos que tengo, hay un claro favorito que creo que os va a gustar bastante Y Roman Burki sería una venta que en la vida real es que ni siquiera está siendo titular Hitz, el portero suplente, le ha robado la titularía, o sea que realmente yo lo vería bastante realista Y creo que un cambio en la portería estaría bastante bien e interesante He añadido también a Tolan Hazard porque es un jugador que no me acaba de convencer, no tuvo muchos minutos la temporada pasada Y creo que no los tendría tampoco esta temporada, así que creo que lo mejor es que si veo un equipo en el que sí que pueda llegar a tener minutos Y aquí, como digo, prefiero confiar en otros jugadores, en algún fichaje nuevo o en algún jugador que ya está O en algún canterano que realmente creo que sí que nos va a aportar, es eso que Tolan Hazard en el momento no nos aporta Por lo demás, como veis, Jadon Sancho, sí, Jadon Sancho está en la lista de transferibles En la vida real el Borussia Dortmund no lo pondría en esa hipotética lista de transferibles, está claro Pero aquí lo añadimos a la lista de transferibles básicamente porque creo que sería lo más realista Que Jadon Sancho se fuese ya esta temporada, en la vida real ya estuvo a punto de irse este verano pasado al Manchester United Finalmente no se pudo, pero creo que la temporada que viene el Borussia Dortmund en la vida real Esta temporada que viene yo creo que Jadon Sancho ya sí que sí, se va ahí, ya veremos si al Manchester United O a qué equipo, pero lo normal es que Jadon Sancho ya saliese a un equipo bastante top Aquí de hecho es uno de los mejores jugadores del juego, ya lo veis, 92 de media es una locura Está para un equipo top y el Borussia Dortmund ahora mismo no es un equipo top Así que creo que sería lo más realista y sé que muchos de vosotros me diréis No vendrás a Jadon Sancho que sin él no vas a ganar nada A ver, sin Sancho podemos ganar cosas obviamente también porque podemos fichar jugadores muy importantes Que quizás no tengan la misma media pero que sean realistas y que tengan un nivel bastante bueno Y que vaya, que en equipo consigamos un buen bloque y un buen equipo para competir Así que creo que es lo más realista y es lo que vamos a hacer Por contra a Haaland sí que lo vamos a mantener una temporada más O la idea es mantenerlo una temporada más Yo creo que eso sí que me parece también realista Que Haaland aguante algún añito más en el Borussia Dortmund Y posiblemente sea su última temporada aquí Pero creo que tiene que ser clave y tiene que ser uno de los pilares del equipo En esta pequeña reconstrucción que vamos a hacer Por lo demás, veis que tenemos en meta también a Dahoud y a Kanchi Son jugadores que no han terminado de convencer y prefiero darle paso a otros nuevos jugadores Por lo demás, veis a Sergi Gómez, Furich, perdón, Valerdi, Ferai, Morey En fin, algunos jugadores en traspasos que realmente no creo que llegan a tener un buen futuro en el equipo Y otros en cedibles que quizás en el futuro puedan llegar a tener minutos Quizás esta temporada todavía no, por eso mismo lo añado a cedibles Ya veremos si salen todos o qué pasa Pero así están las cosas de momento, esta es la lista de transferibles Y vamos a ver ahora los posibles fichajes que podemos hacer Vamos a ir posición por posición para que veáis las opciones que tenemos para reforzar el equipo Una cosa que no os he dicho es que esta temporada vamos a apostar por la formación 4-2-3-1 Así que obviamente hay que tenerlo en cuenta porque por ejemplo teníamos bastantes defensas en la plantilla Y eso repercute a la hora de fichar o no fichar o vender o no vender En la portería, ¿vale? En la portería mi favorito es Andri Lunin, el ucraniano del Real Madrid Jovencito, ahí lo tenéis Creo que el fichaje de Lunin sería fundamental, sería muy top Aunque hay que ver, quiero ver, quiero esperar a que me llegue el informe sobre Lunin y sobre Nubel también Porque tenemos opciones como Castils y Nubel que también los vería bastante, bastante interesantes Y nos vendrían muy bien, ya veremos Pero creo que apostar por Lunin sería un fichaje bastante interesante Y creo que también sería bastante realista Para el lateral derecho tenemos a Muldur por aquí El turco podría venir para ser suplente No lo tengo del todo claro la verdad Pero realmente mi favorito y creo que el vuestro quizás también Me habéis recomendado a otros jugadores también Pero entre los que más me gustan y los más realistas He optado por Klosterman que aquí figura como defensa central Y realmente en un futuro podría llegar a jugar también en defensa central Pero aquí vendría para ser el lateral derecho titular Alemán, realista totalmente Del Leipzig, ya conoce la Bundesliga totalmente Creo que nos vendría realmente muy muy bien Klosterman Para ese lateral derecho Así que en principio confiaría en él Y ya veríamos si Muldur se queda O sea, se viene, lo fichamos O realmente confiamos en Wolf Que luego lo podremos ver Pero Wolf ha vuelto de la cesión que estaba No sé en qué equipo, estaba cedido en otro club Y podríamos confiar en él como lateral derecho suplente Incluso tenemos otras opciones como Munier Que en principio Munier se va a quedar también Aunque Munier yo creo que va a variar bastante Como pivote defensivo, como lateral derecho, como carrilero Munier yo creo que va a ser un suplente reserva Que puede derrotar en muchas posiciones Así que mi idea, como os digo, es fichar a Klosterman como lateral derecho titular Para el lateral izquierdo, que también hay que fichar obviamente Porque tenemos a Schultz y ya está Porque Íñigo Córdoba obviamente no es lateral izquierdo Y no tenemos más opciones, aparte de Schultz Es Theo Hernández, creo yo que sería mi favorito Aunque tenemos también a Benjamin Mendy y a Mittelstadt A ver, mi favorito sería Theo Hernández Creo que sería bastante realista Que de hacer un buen papel en el Milan Pasase ahora al Borussia Dortmund Para dar un poquito más el salto Pero también tenemos opciones de Benjamin Mendy Que me parecería muy realista Porque yo creo que terminará saliendo del Manchester City Y Mittelstadt, que es alemán, en el Hertha Berlín También es bastante joven También me parecería bastante realista Así que cualquiera de los tres se puede venir Mi favorito es Theo Hernández, ya veremos También depende del precio y demás que valgan los tres jugadores Pues decidiremos uno por otro El tema del mediocampista A ver chicos, aquí es donde creo yo que vamos a hacer el fichaje estrella Y va a ser Denis Zaccaria Creo que puede ser un fichaje diferencial para el mediocampo Creo que nos puede aportar muchísimo Y para compartir mediocampo con Bitzel o con Bellingham Tanto con uno como con otro Puede ser muy muy bueno Además puede jugar como defensa central En caso de que lo necesitásemos Que no creo Pero insisto, creo que puede ser un fichaje muy 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 bueno El de Denis Zaccaria suizo Y además me parecería bastante realista Podríamos fichar algún mediocampista para que venga a ser suplente Tenemos a Kuhnmeiners, tenemos a Grilich Tenemos a Kakeret, tenemos a Guimaraes Ya veremos, ya veremos al principio Ninguno Y ahora es donde se viene lo realmente interesante Y complicado a la vez Porque habrá que sustituir a Jadon Sancho Cuando salga, si es que finalmente sale Y hay que ver y decidir que jugador Es el candidato ideal para sustituirlo A ver, mi favorito era Rashica Era Milo Rashica Pero es que ha fichado por la Roma Y en principio no podríamos negociar por él Así que Rashica deberíamos de descartarlo Y tenemos otras opciones que he añadido por aquí A ver, tengo a David Neres y a Diego Rossi por aquí Que puedo, realmente juegan por banda izquierda Pero podrían jugar por banda derecha Pero no son mis favoritos Mis favoritos, os digo, serían A ver, quizás es un poco extraño, eh Pero Sigan Kov, el ucraniano Este yo creo que no es extraño De lo que está para el salto Del estilo Borussia Dortmund Que suele fichar jugadores de este estilo Sigan Kov Luego tenemos a Madue Que, ojo, este jugador inglés Que además es un poco perfil En ese sentido Jadon Sancho Porque es jovencito Inglés también como Jadon Sancho Vendría al Borussia Dortmund Después de estar en el PSV Además, como veis, con la carita escaneada Muy interesante este jugador Y la verdad es que me gustaría bastante traerlo Para sustituir a Jadon Sancho Pero tenemos otras opciones Como Leon Bailey El jamaicano del Bayern Leverkusen Bastante top Y ha tenido un nivel bastante top Y además conoce a la Bundesliga Luego está, eh, Rodrigo Rodrigo Goez, el brasileño del Real Madrid Quizás no sería tan, tan realista Tenemos también a Denis Mann Pero Denis Mann ha fichado por el Olimpíde Marsella Este era uno de mis favoritos La verdad, os soy sincero Este era uno de mis favoritos para fichar Por el Borussia Dortmund Pero en principio no lo podríamos fichar Está la opción también del otro rumano Coman Que no lo tengo aquí en la lista Pero también lo podríamos añadir a Coman Para, para que venga Para jugar por banda derecha Aunque su posición natural es por banda izquierda Tenemos a Marez El argelino Que también creo que No tardará mucho En salir del Manchester City Habrá que ver Quizás aguanta Pero yo Eh, creo que dentro de poco Va a salir del Manchester City Obviamente Marez Está para seguir estando En algún equipo Bastante, bastante bueno Bastante top Así que no lo vería para nada Descabeado Que pudiese, eh Eh, recalar En algún equipo Como, como el Borussia Dortmund Así que realmente Lo veo bastante realista Y tenemos ahí la opción Tenemos a, a Wirz por aquí El jovencito alemán Promesa de Del Bayern Leverkusen Que no creo que sea una opción Ahora mismo Pero otro de mis favoritos Chicos Otro de mis favoritos Es Ryan Seseñón Y os cuento Ryan Seseñón Es, eh Jugador Por banda izquierda Total Por banda izquierda Total Medio izquierdo Extremo izquierdo Lateral izquierdo Me recuerda muchísimo A Gareth Bale En el sentido Que jugó en el Tottenham Empezó del lateral izquierdo Y, y Avanzó su posición A, a medio izquierdo Extremo izquierdo Es zurdo también Como, como Gareth Bale Y por qué no Por qué no Hacer lo mismo Que, que ha hecho Gareth Bale Reconvertirlo A extremo derecho Que pasa a jugar Por la banda Contra a la que está Eh, a la que Estaba, hasta ahora Habitualmente Jugando Y reconvertirlo A eso Atacante extremo derecho Y, y romperla Por esa banda Es que realmente Es uno de mis favoritos Ryan Seseñón Además es inglés También como Jadon Sancho Y, Madueke Jadon Sancho Y quizás Coman O, porque Coman No lo tengo añadido por aquí Pero recordadlo Y Marek Serían mis favoritos Pero obviamente Esto No vamos a fichar Ninguno de estos Sigancom también sería una opción Eh, Sigancom también sería Una muy buena opción Todavía no vamos a fichar Ninguno de estos Hasta que Eh, vendamos A Jadon Sancho En caso de que lo podamos vender Así que obviamente Me dejáis en comentarios Vuestras propuestas Vuestras ideas Y vuestra Bueno, vuestra Ideas sobre Vuestra opinión Sobre estas opciones Que os he dado Eh, ahora mismo Vale, vamos a avanzar Unos días Vamos a empezar a avanzar Y obviamente Ya sabéis que Eh, primero Queremos vender Y ceder jugadores Para, eh Un poco vaciar la plantilla Que ahora mismo Es que es una barbaridad De los jugadores Los que tenemos Y nos llega oferta De, por Marco Reus De Liverpool Esto es increíble Marco Reus No está en venta Ni lo va a estar nunca O sea, Marco Reus Se tiene que retirar En el Borussia Dortmund Y obviamente Es que ni siquiera Voy a bloquear Todas las ofertas Que nos lleguen Por Marco Reus Marco Reus Se tiene que quedar En el Borussia Dortmund Siempre Luego nos han llegado Otras ofertas Por Marius Wolf Este jugador Que os decía Que podía ser El suplente Del que venga Para ser titular Por el lateral De hecho Que en principio Va a ser Closterman Nos ha llegado oferta Del Athletic Club de Bilbao Que obviamente Voy a rechazar Primero Porque Creo que no es Eh, no es Creo que no deberíamos De venderlo A Marius Wolf Creo que Podría ser un buen suplente Y en caso de que lo vendiésemos No se lo vendríamos Al Athletic Club de Bilbao Porque obviamente No sería para nada realista Así que Rechazamos la oferta Por Marius Wolf La que sí que vamos a aceptar Va a ser La de Leonardo Valerdi Que Lo quiere fichar Un equipo Además argentino Así que me parece Bastante realista Nos dan una buena cantidad Por él Lo aceptamos sin más Y que se vaya No contaba para nada Con esto Y es que nos ha llegado Una bastante buena oferta Por Nico Schultz Del Nápoles Aquí lo que vamos a hacer Es pedirle bastante dinero Si realmente están dispuestos A darnoslo Si están dispuestos A darnos 36 millones Como mínimo Por Nico Schultz Lo vendemos Si no Prefiero no venderlo Porque creo que Para ser titular suplente Nos puede portar Bastante Nico Schultz La verdad Vale Se han interrumpido Finalmente las negociaciones Con el Nápoles Por Schultz No han querido pagar tanto Lo entiendo Es normal Sinceramente Prefiero quedarme A Nico Schultz Como titular suplente Y hemos llegado A una oferta Con el O sea A un acuerdo Con el Kaleari Por Sergio Por Sergio Gómez El canterano Va a ser el titular Junto con Bellingham Bitzel Así que Vamos a ver Yo creo que Era una venta Que también Teníamos que hacer Oferta de cesión Por Paslak Que la voy a aceptar De los Wolves Con opción de compra No No quiero opción de compra Por Paslak Voy a pedirle Solamente una cesión Por un añito Y ya está Madre mía Muchas nuevas Ofertas Hemos llegado De acuerdo Con los Wolves Por la cesión De Paslak Que si quiere Paslak Se va un añito A los Wolves Cedido El Atlético de Madrid Quiere la cesión De un año De Íñigo Córdoba Y aquí tengo mis dudas Aquí tengo mis dudas Creo que no estaría mal Cederle un añito A Íñigo Córdoba Al Atlético de Madrid Después de que Lo ficháramos En invierno Y quizás No terminó De De Encontrar su sitio Exactamente Y creo que Con la formación Actual Creo que tampoco Va a tener Muchos minutos Y quizás Al Atlético de Madrid Si que los tenga Así que La verdad es que Lo voy a aceptar Sinceramente Lo voy a aceptar No sé si estaréis de acuerdo Voy a aceptar la cesión No necesito Al Atlético de Madrid Que a lo mejor Lo va bien a Íñigo Córdoba Y quizás la temporada que viene Venga para Para ser realmente importante Luego Estas dos ofertas Que me gustan muchísimo A Kanji Al Villarreal Y Torgan Hazard Al Alache Voy a aceptar las dos Del tirón Del Tiri Porque me gustan Son buenas cantidades Y Me parecen bastante realistas Así que Ojo eh Se han completado Las cuatro ventas y cesiones Que son Córdoba cedido Paslak cedido A Kanji vendido Y Torgan Hazard Vendido también O sea Cuatro bajas más Poco a poco Vamos Vamos Disminuiendo El nombre de jugadores De la plantilla Lo cual es importante Y pronto se van a venir Los fichajes Oferta de traspaso Por Zagadou Del Tottenham Uff Esto es tentador Esto es muy tentador Porque es una muy buena oferta Y habría que valorar La del Tottenham Por Zagadou Pero creo que Zagadou Puede ser muy importante En el equipo Habría que ver Sinceramente Tengo mis dudas Tengo mis dudas Y Voy a esperar Voy a esperar Y pensármelo Y chicos El primer fichaje Que vamos a intentar Va a ser el de Lucas Closterman Defensa central Lateral derecho Del Leipzig Creo que puede ser Un muy buen refuerzo De los mejores Además de esta temporada Así que Vamos a intentar Ofreciéndole Más o menos Lo que vale él Es su valor actual Que son 32 Le ofrecemos 30 millones A ver que dicen Nos piden 47,9 Va a ser un fichaje caro Va a ser un fichaje caro Obviamente vamos a intentar Bajar eso A 36 millones A ver que dicen ahora Vamos a ver la negociación Como se queda Uff Me parece justo Han aceptado rápidamente Han aceptado rápidamente Así que ahora toca negociar Con el jugador Y ya estaría Ojo porque se puede venir Bastante sencillo Pensaba que iba a costar más Pensaba que iba a costar más Llegar a un acuerdo Por Lucas Closterman Y vamos a ver Relevanza Rotación Nos pide ser rotación Bueno, bueno, bueno Esto es perfecto para nosotros Esto es perfecto para nosotros Porque a la mínima que juegue Que va a ser titular en principio Va a estar contento Así que 4 añitos para él Vamos a ignorar la cláusula de rescisión Y ahora el sueldo que le ofrecemos Porque su sueldo actual Son 54 millones Se lo vamos a subir Se lo vamos a subir A 70.000 A ver que A ver que dice 70.000 a la semana Es una oferta justa Aceptan Perfecto Tenemos Nuevo fichaje Para el Borussia Dortmund Y no ni más ni menos Que Lucas Closterman El alemán Que viene para ser el lateral Derecho titular Ahí lo veis Con la carita escaneada además Bueno, el Monaco El Monaco se ha vuelto loco El Monaco se ha vuelto loquísimo Nos ofrece 64 millones Casi 65 millones de euros Por Roman Burke El portero Es que acepto del tir Es que acepto del tirón Es que se vaya al Monaco Por 65 millones Es que es una barbaridad El dinero que nos da El Monaco Por este jugador Que es que No lo queremos Nos queremos deshacer de él Y he pensado En lo de Zagadou Y chicos Era un jugador Que me gustó bastante La temporada pasada Que se ganó la titularidad Pero fue un jugador Muy muy clave El año pasado En FIFA 20 En el modo carrera de FIFA 20 Y he pensado Que quizás Para variar un poquito Para que no sea tan repetitivo El modo carrera Con tantos jugadores repetidos Y además Que una oferta del Tottenham Creo que Zagadou Estaría dispuesto a irse Al Tottenham Que podría llegar A ser titular allí Creo que lo mejor Es aceptarla Obviamente Pidiéndole un poquito más Al Tottenham Pero creo que lo mejor Sería aceptarla Y además Creo que sería Lo más realista También Hay opciones Tenemos algunos buenos suplentes Y también Hay opciones Para fichar Un recambio De Zagadou Así que Voy a aceptar Y el siguiente fichaje Va a ser el de Denis Zakaria Fichajado Posiblemente Los dos Mejores fichajes Posiblemente Diría Aunque también Hay otras opciones Que a lo mejor Pueden estar incluso Por encima de ellos De este mercado Van Van a ser los primeros Así que Denis Zakaria Vamos a empezar Negociando Voy a ofrecer 42 millones A ver que dicen Voy a ofrecer un poquito más Voy a ofrecer 45 A ver que dicen Va a ser un fichaje caro Creo yo Porque Denis Zakaria Tiene un nivel Muy muy bueno Nos piden 49 O sea que tampoco Nos piden mucho más Ojo eh Se puede venir Fichajazo Y bastante fácil También Le voy a ofrecer 46,5 Y acepto La cláusula Por reventa Del 10% Y aceptan También Muy temprano Muy fácil Y solo faltaría Negociar también Con el jugador Y se vendría Fichajes Le enviamos esta propuesta De contrato A Denis Zakaria Vamos a ver Que nos dice Vale Nos pide un poquito Más de sueldo Pero además Me parece Un buen sueldo Para Denis Zakaria Incluso creo que Me parece poco Para él Así que aceptadnos Y se viene El segundo Fichaje Chicos Del Bruce Adormund 2021 2022 Dos grandes Fichajes de momento La verdad es que Estamos vendiendo Muy bien Vendiendo bastante Todavía no se ha hecho efectivo La venta de Burki Pero de momento Ya hemos fichado A Klosterman Y a Denis Zakaria Dos jugadores Que conocen La Bundesliga Ahí los veis A los dos Además con la carita Escaneada Y me parecen Dos grandísimos Fichajes Para reforzar La plantilla De momento Bueno Pues dos cositas más Chicos Oferta de atrapaso Del Villarreal Por Vichel Vichel No lo quiero vender Para nada Creo que puede Seguir siendo importante Aunque tenga 32 años Puede incluso Seguir siendo titular Esta temporada Ya lo veremos Quizás ya empiece A rotar bastante más Porque tenemos A Denis Zakaria Reciente fichaje Y tenemos a Bellingham Que queda el de muchos minutos Aunque ya veremos A Bellingham En que posiciones Pero En principio No lo quiero vender A Vichel Para nada Quiero que sea fundamental En el equipo Y hemos llegado De acuerdo Con el Tottenham De 55 millones Esperaba sacar un poquito más Pero creo Lo más realista Y no No era mi intención Para nada venderlo Pero ha llegado Una buena oferta Y insisto Creo que me parece También bastante realista Así que Zagadou parece que Se va a ir al Tottenham Y el tercer fichaje Va a ser Andrei Lunin El ucraniano Del Real Madrid Que obviamente Es suplente Del Real Madrid O sea que Yo creo que el jugador Estaría encantado De irse al Borussia Möncheng Para ser titular Vamos a confiar en él Así que es verdad Que en cuanto a media Es bastante peor A Burki En ese sentido Pero yo creo que Hay que darle a la confianza Hay que seguir confiando En los jóvenes Como hace el Borussia Dortmund Hay que seguir con esa filosofía Y un portero joven titular Nos podría venir Nos podría venir Yo creo que bien Y acabará siendo Yo creo que Bastante Bastante Bueno Así que vamos a ver Yo creo que Nos va a salir por unos 20 millones O algo así Vamos a ofrecerle 17 A lo mejor incluso acepta directamente Por 17 No lo sé Quieren un poquito más Estaba claro Como digo Pensaba que Unos 20 millones Así que de hecho Va a ser Esta Va a ser la oferta Que le enviamos ahora 20 millones Por Andrei Lunin No quieren despegarse del precio Vale pues voy a aceptar Voy a aceptar Creo que el jugador Lo merece Y llegamos a un acuerdo Con el Real Madrid Que el Real Madrid Siempre es duro negociando Vamos a negociar ahora El contrato del jugador Llegamos a un acuerdo Con Andrei Lunin Con Creo que un sueldo De 40.000 euros A la A la semana Ahí lo veis Chicos La oferta Con la cual Hemos fichado Andrei Lunin Nuevo portero del Borussia En el mundo De momento Llevamos 3 fichajes Bastante Bastante interesantes Andrei Lunin 22 años Denim Zakaria 24 años Y Lukasz Klosterman El alemán 25 años Van a ser los 3 titulares En principio Algo muy importante Es ver Como estaría la plantilla Ahora mismo Como Bueno Que ideas tenemos Para esta próxima temporada Os enseño Cual sería ahora mismo El 11 titular Chicos Para esta nueva temporada Vale Con Andrei Lunin Titular Klosterman Por banda derecha Ahí lo veis Klosterman Por banda derecha Lateral derecho Enrechan Y Hummel Serían ahora mismo Los titulares Ya que hemos vendido A Zagadou Que yo creo que Sería el titular Junto con Enrechan Así que Sinceramente Aunque tenemos a Hummel Tenemos a Pisek Y tenemos a Christensen Yo sinceramente Creo que Un defensa Podríamos Fichar Hay opciones Las habéis visto Creo que antes En la defensa central Igualmente Me podéis recomendar Algún fichaje En comentarios Porque Seguramente Intentemos Algún El fichaje De algún defensa Central Como digo Tenemos a Christensen Que podríamos quizás Confiar en él Pisek Como suplente De defensa central Lateral derecho Puede llegar a serlo Pero yo creo que Pisek ya va a ser Su última temporada En el Borussia Dortmund Para que se retire Quizás aquí Y Para el lateral izquierdo Tenemos a Schultz Nico Schultz La idea sería Fichar a Theo Hernández Que yo creo que Será el siguiente Fichaje que hagamos Y ahora mismo De pivotes defensivos Estaría Denis Zakaria Y Witzel Serían los titulares Gio Reina Por delante Como medio centro ofensivo Julian Brandt Por la banda izquierda Yo creo que Julian Brandt Puede hacerlo Muy bien por banda Aunque puede jugar También como medio centro ofensivo Incluso podría jugar Como medio centro O como medio O sea Medio derecho O como extremo derecho Haaland arriba Obviamente Haaland titularísimo Jeno Sancho En principio Lo tenemos como titular De momento No ha llegado ninguna oferta Por él Tenemos a Marco Reus A A Mohamed Lehmann El toro A Bellingham Como opciones Para Obviamente Rotar Bastante Y tener muchos minutos Hay que ver Hay que ver Y Ver que Fichajes faltan Yo sinceramente Vería el de Theo Hernández Para ser titular El de Un extremo derecho Por Jadon Sancho Y quizás ya está Quizás no haría más fichajes Bueno Obviamente El del defensa central Como os he dicho Para que venga a disputar La titularidad A Hummels Así que No sé que opináis vosotros No sé si os habrá gustado De momento Las decisiones Que hemos tomado Yo creo que se nos está quedando Poco a poco Un equipo bastante Bueno Bastante competitivo Confiando en los jóvenes Confiando en los nuevos fichajes Confiando también En los alemanes Como Klosterman Que lo hemos fichado No sé Hay que ver Hay que ver Y valorar Lo que se viene Pero Tiene bastante Buena pinta No sé ¿Cómo opinaréis? Me decís en los comentarios Os leo Nos vemos en el siguiente episodio Dejad vuestro like Comentad Nos vemos pronto Hasta luego Adiós